Simón, una camierta Simón tiene alma de héroe, valiente como un león Él no tolera el abuso y le llaman el campeón Su amigo Agapito estaba peleando con la mujer Simón se metió enseguida a la pobre a defender ¡Ey! Ay, me me curo cromo, búscate el algodón Consigue tu noventaje para curar a Simón Que le dieran como pillo de película por meterse a Redentor Que le dieran como pillo de película por meterse a Redentor Tiene un ojo amor atado y en el otro un verdugón Y en la frente levantado, tremendísimo chichón Fue la mujer de Agapito, la primera que le dio A meterse a defenderla, una oreja le mordió ¡Ey! 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 Tráeme me curo cromo, búscate el algodón Consigue tu noventaje para curar a Simón Que le dieran como pillo de película por meterse a Redentor Que le dieran como pillo de película por meterse a Redentor Simón está ya vendado y me acaba de jurar Que está bien escambientado y no volverá a pelear Ahí va Juan con una tranca, me siguiendo a Nicanor Y allá va Simón de nuevo a meterse a Redentor ¡Ey! ¡Ey! Tráeme me curo cromo, búscate el algodón Consigue tu noventaje para curar a Simón Que le dieran como pillo de película por meterse a Redentor No seguiste mis consejos y te hicieron un chichón Que le dieran como pillo de película por meterse a Redentor Te partieron el pescuezo por meterte a Redentor ¡Adiós! Que le dieran como pillo de película por meterse a Redentor Yo por mi parte no quiero nunca una complicación Que le dieran como pillo de película por meterse a Redentor Pues conmigo es muy difícil tener una discusión Que le dieran como pillo de película por meterse a Redentor No seguiste mis consejos y te hicieron un chichón Le dieron hasta en el cielo la boca Hay noches, hay noches para mí que nunca pasan Porque el insomnio, lazas interminables Y empiezan los recuerdos a maltratarme Haciéndome un esclavo del desvelo Y empiezan los recuerdos a maltratarme Haciéndome un esclavo del desvelo Y en este malestar que me producen Las cosas tan extrañas que yo siento Me sorprende la mañana dormitando Sin que pueda conciliar el dulce sueño Me sorprende la mañana dormitando Me sorprende la mañana dormitando Sin que pueda conciliar el dulce sueño Me sorprende la mañana dormitando Sin que pueda conciliar el dulce sueño Sin que pueda conciliar el dulce sueño Sin que pueda conciliar el dulce sueño Hay noches para mí que nunca pasan Dos letras, tan solo te escribo Te diré por qué de ti me separé Haciendo un sacrificio No, no tengo valor Valor para hablarte Después que te mentí jurándote Por Dios amarte hasta morir Por eso, por eso te escribo esta carta En ella te diré Todo lo que yo no te pude decir Yo no merezco tu perdón Soy un cobarde No tengas compasión No soy digno de ti Yo, yo te adoré Pero tuve el temor De no hacerte feliz Y te dejé Y te dejé Traicionando mi amor Traicionándote a ti Por eso, por eso te escribo esta carta En ella, en ella te diré Todo lo que yo no te pude decir Todo lo que yo no te pude decir Yo no merezco tu perdón Soy un cobarde No tengas compasión No soy digno de ti Bórrame de la biblioteca del teléfono Esta muchachita Saliste pa' allá, lío Te fuiste de allí, bronca Viniste pa' capullar Y total no pasa nada Luego me dice mi amor Que no te saco a pasear Cuando no te da un dolor Te dan ganas de gritar Donde quiera tu forma Un guapacha Saliste pa' allá, lío Te fuiste de allí, bronca Viniste pa' acá, huya Y total no pasa nada Quiero perderte una casa Para que no se te olvide Voy a quedarme en mi casa Y más nunca me confide Déjame en casa No me confide Yo quiero alegrana Que de mí te olvide Déjame en casa No me confide Pues no puedo darte Lo que tú me pides ¡Hey! Déjame en casa No me confide ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! Déjame en casa No me confide Por eso mi alma no salgo Porque tú no te olvides ¡Ay! Déjame en casa No me confía No me importa Que tú te encuentres lejos Si ya mi pensamiento Solo recuerda Que estás en mí Si el destino Pudiera con su mano Romper la lejanía Y hacer que vuelva de nuevo a mí La lejanía me hace pensar Que ya tú no me quieres La lejanía me hace llorar Y llorar por ti Y hoy recuerdo Aquellas horas y da Aquellas cosas tuyas Tuyas y mías Que ya no son La lejanía me mata La lejanía es amor La lejanía me mata La lejanía me hace pensar Que ya tú no me quieres La lejanía me hace llorar Y llorar por ti Y hoy recuerdo Y hoy recuerdo Aquellas horas y da Aquellas cosas tuyas Tuyas y mías Que ya no son La lejanía me mata La lejanía me mata Y hoy recuerdo La lejanía me mata Y hoy recuerdo La lejanía me mata Y hoy recuerdo La lejanía me mata Que vivir de la lejanía me mata De falsía al cuerpo tan maltratado De la más pura verdad Y hoy recuerdo Por robar un amor Y hoy recuerdo Y hoy recuerdo Y hoy recuerdo La lejanía me mata Y hoy recuerdo La lejanía me mata Y hoy recuerdo Bandolero No eres más que un bandolero Yo no soy un bandolero Lo que soy un pato hallazón Bandolero No eres más que un bandolero Y como canto bonito Se divierte con un estero Bandolero, no eres más de un bandolero Bandolero, no eres más de un bandolero Bandolero, robador de alma Es la historia, señores, de un romance Que yo tuve allá en La Loba La conocí, paseando por el gran boulevard Y desde aquel momento muy felices y contentos Nos juramos un eterno amor Sucede que al pasar solo un mes La novia me quería dominar Además de celosa se me puso muy rabiosa Pues me quiso regañar Y me decía, ven para aquí, no vayas para allá Ven para aquí, muy tranquilito ahí Ven para aquí, no mire para acá Ven para aquí, hay que va a parir En la historia, señores, de un romance Que yo tuve allá en La Loba Allá te espero, allá en La Loma En La Loma, en La Loma Viviremos un romance de película en La Loma En La Loma, en La Loma En La Loma, en La Loma Ae, 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 ae la chambelona En La Loma, en La Loma Y si a tu ventana llega una paloma En La Loma, en La Loma Verás que rico si no te pones peliona ¡Allá! What do you say? I know you, my darling Al compá del chacachá Del chacachá del tren Qué gusto va a viajar Cuando se va en el tren Pues parece que el amor Con su dulzón, baby Produce más calor Que el chacachá del tren Con el ruido De la rueda me dormía Y soñaba Que era dueño de un arey Al creer que mi esposa me anullaba Con terror me despertaba Un follero en el andén Al compá del chacachá Del chacachá del tren Qué gusto va a viajar Cuando se va en el tren Pues parece que el amor Con su dulzón, baby Produce más calor Que el chacachá del tren Vendo huevos Al capurria Un chifrito Leche fría Chicharrones Con frutellos Son las voces Que me arrullan Cemente Mientras va rápidamente Dando tumbo en el espé Al compá del chacachá El chacachá del tren Que gusto va a viajar Cuando se va en el tren Pues parece que el amor Con su dulzón, baby Produce más calor Que el chacachá del tren ¿Tinque? ¿Qué tinque? Boleto ¿Boleto? ¿Para viajar? ¿Ah, boleto yo? Yo soy socio, yo no tengo boleto Pues para bajar ¿Al bajarme yo? Yo soy súbdito inglés ¿Qué? No, yo soy súbdito inglés Súbdito inglés ¡Devuélvemelo a todos! Vengo pa' que me devuelvas Todas las cosas que te regalé Aquella cartera blanca Y el vestidito con su consejo También quiero que me entregues A aquel equipo que te compré Cuatro dientes con dos muelas Tú no mereces comer con él Vengo pa' que me devuelvas Todas las cosas que te regalé Aquella cartera blanca Y el vestidito con su consejo También quiero que me entregues A aquel equipo que te compré Cuatro dientes con dos muelas Tú no mereces comer con él Devuélveme la dentadura Y de ahora en adelante Tú no comes carne dura Devuélveme la dentadura No me hable de marcocha Y menos de raspadura Devuélveme la dentadura Ya no quiero verte más Te lo juro por mi cura Devuélveme la dentadura Eres fresca parejera Y un poquito caradura Devuélveme la dentadura Te voy a quitar esas perlas Te voy a quitar esas perlas Que tú guardo con cuidado Devuélveme la dentadura Ya no quiero verte más Te lo juro por mi cura Devuélveme la dentadura Eres fresca parejera Y un poquito caradura A tomar sopa Esta muchachita Primero al oído te hablaré Y luego de besar tu rica boca Y así cuando te sientas medio loca Entonces te acariciaré El placer no interesa Si el amor no es realidad Sentiremos momentos de riqueza Cuando choquen Las dos almas de ansiedad Delirio Tú no sabes que es delirio Si nunca has concebido la emoción Yo sé que tu inocencia Es un martirio Por eso le platico al corazón El placer no interesa Si el amor no es realidad Si el amor no es realidad Sentiremos momentos de riqueza Cuando choquen Cuando choquen Las dos almas de ansiedad Delirio Tú no sabes que es delirio Si nunca has concebido la emoción Yo sé que tu inocencia Es un martirio Por eso Le platico al corazón Siento la nostalgia De volver a ti Más el destino manda Y no puede ser De Habana Mi tierra querida Cuando yo te volveré A ver Habana Como extraño El sol indiano De tus tardes Habana Como sueño Con mi hamaca Entre tus palmas Habana Yo no sé Si volverán Aquellos tiempos De cuando buscaba Tu luna Por el malecón Ay mi Habana Habana Cuando anhelo regresar Y ver tus playas Habana Y volver a ver Tu calle sonreír Habana A pesar de la distancia No te olvido Habana Habana Como siento La nostalgia De volver Habana Cuanto anhelo Regresar Y ver tu playa Habana Y volver a ver Tu calle sonreír Habana A pesar de la distancia No te olvido No te olvido Habana Como siento La nostalgia De volver De volver Habana A beber En el botiquito Pero Cuando me borracho No sé No sé qué me pasa Si encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me borracho No sé qué me pasa Si encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me borracho No sé qué me pasa Si encuentro la llave No encuentro la casa Y cuando no tomo Que cuando uno se ve Si encuentro la casa No encuentro la llave Si encuentro la llave Cuando me borracho No sé qué me pasa Si encuentro la llave No encuentro la casa Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Me acuerpo en mi propia cama Y amanezco en cama ajena Cuando me borracho No sé qué me pasa Si encuentro la llave No encuentro la casa Y si lo que tomo es vino Que bien frío es como sabe Después que encuentro la llave Me meto en casa el vecino ¡Alla! Cuando me borracho No sé qué me pasa Si encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me borracho No sé qué me pasa Si encuentro la llave No encuentro la casa Cuando me borracho No sé qué me pasa Si encuentro la llave, si encuentro la casa Y cuando nos vamos, que es cuando uno sabe Si encuentro la casa, no encuentro la llave Y me quedé fuera